En la tienda de Walgreens tenemos la promoción para estos productos Pops que dice que compramos 4 a 5.49 vamos a estar recibiendo una Catalina de 5 adicionalmente está otra oferta para estos productos que son de el P&G como puede ver aquí ese es su logo de ellos, estamos 20 dólares en productos del P&G nos van a estar regresando 5 dólares así que lo que tienes que hacer es comprar 4 productos de ellos 4 productos de ellos te van a estar regresando 5 dólares por comprar 4 en la tienda de Walgreens y te van a estar regresando 5 por haber comprado 20 dólares del producto del P&G y adicionalmente tenemos un cuponcito de 1 dólar para estos productos checa porque también hay otro cuponcito digital que nos dice que compramos 3 productos nos descuentan 2 dólares para ver si tú tienes esos cupones en la tienda de Walgreens y la oferta termina mayo 4, si estás interesado ve por ellos o si prefieres llevar de estos productos Chamir también están en la oferta que dices que compramos 4 nos van a estar regresando 5 dólares y como puede ver aquí el logo del P&G pertenecen a P&G o Proto & Gamble recuerden que cuando gastamos 20 dólares en productos del P&G la tienda o la website de PG nos va a estar regresando 5 dólares así que vete al P&G Reward.com y ahí vas a estar poniendo tu recibo o mejor dicho vas a poner la información de todos los productos que compraste y te van a estar regresando 5 dólares en una tarjeta Visa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!